Ganar dinero en GTA V Online es demasiado fácil y más esta semana que podrás hacer unas misiones que están disponibles para todos los jugadores y además las puedes hacer solo y sin ayuda. Así que vamos a ello y te voy a dar consejitos de vehículos que puedes llevar en estas misiones y algún bonus extra que Rockstar te da si haces ciertas cosas. Así que comenzamos. En primer lugar para acceder a estas misiones simplemente tendrás que darle a pausa, nos vamos a ir a online, nos vamos a ir a jugar actividad creadas por Rockstar y te metes en misiones. Las misiones son las misiones de Simeon, estas misiones están disponibles para todo el mundo, hay misiones que están disponibles a nivel 1 y otras misiones que están disponibles a cierto nivel alto, tampoco muy alto. Y además estas misiones pueden variar en nombre dependiendo de la traducción de cada país. En España son estas que te voy a mostrar, a lo mejor en Latinoamérica pues igual estas misiones no te aparecen porque no tienes el nivel o porque la traducción no corresponde con la de la mía y entonces pues no la vas a, no la encuentras o no sabes cómo se llama en tu país. Para la misión Scarmiento 4, el Scarmiento 4 pues simplemente tendremos que ir a un almacén, destruir un montón de vehículos, os recomiendo que utilicéis el Kuruma como vehículo principal porque afuera os van a estar esperando un par de calvos sin capa. Vale, o pues podéis coger también la Oppressor MK2 y destruirlos a todos fácilmente, pero si no tienes la Oppressor MK2, el Kuruma. Aquí pues es muy fácil como ya he dicho, destruimos los vehículos que haya por aquí. Aquí veis, en el sótano, pues destruir los vehículos. Un consejo que te doy en esta primera misión es que utilices el Kuruma y el Kuruma está gratis en San Andreas, abriendo la aplicación de móvil, lo metemos en internet, lo metemos en San Andreas y ahí encontrarás el Kuruma blindado totalmente gratis hasta el 22 de junio de 2022. Repito, gratis hasta el 22 de junio de 2022. Pasado ese día, ya no estará gratis, así que aprovecha este momento para comprarlo y empezar a hacer este tipo de misiones. Además que las ruedas antibalas también están gratis, así que podrás ir a cualquier taller y ponerle ruedas antibalas. La siguiente misión es, sin embargo, carga pesada, ¿vale? Esta misión, lo más difícil de esta misión es encontrar un Cargobot, pero si tú has comprado un Cargobot, ¿vale? Lo pides y ya lo tienes, pero si no tienes un Cargobot, pues entonces hay un problema, ¿vale? Bastante importante el problema. No os volváis locos, eh, no os volváis locos buscando un Cargobot porque el propio Simeón nos dice dónde hay dos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta misión, pues me acaba de decir que hay dos Cargobots aquí en el estudio de cine, ¿vale? Entonces simplemente tendremos que ir aquí al estudio de cine y coger ese Cargobot que lo tendremos, pues aquí. Y tendremos pelea, claro, evidentemente. Y ahora ya que tenemos ese Cargobot que tanto estábamos buscando, pues ya solo tendremos que coger los objetivos que nos están diciendo. Y ya está. Vale, hay cuatro objetivos, pues... Y bien, amigos, pues vamos a entregarlo. Esto, os preguntaréis que por qué tengo una vida menos. Bueno, pues típico del licenciado, que es rastrellado con el Cargobot. Lo normal, ¿sabes? Suele pasar a mí y a todos. En fin. Vale, aquí va. Misión superada. Vamos a ver cuánta pasta nos han dado por haber hecho 46.200 dólares por haber hecho esta barbaridad. Y nivel 275. La siguiente misión se llama Monstruosidad, que es bastante sencillo. Simplemente tendremos que ir al Maze Bank este de aquí, coger un Monster Track de estos enormes, ¿vale? E ir destrozando diferentes objetivos, donde habrá muchos coches. Tendremos que destrozarles y ya está. Y una vez que hayamos destrozado esos vehículos, pues tendremos que llevar el vehículo enorme a donde nos diga Simeon. Es una misión bastante sencilla, depende de la dificultad y de el tiempo que inviertas en ella. Y no morir, importante eso. Y evidentemente nos persiguirá la policía. La podemos quitar con Lester. Es cierto que la policía es muy pesada, muy pesada durante toda la misión. Es muy pesada. Aunque te la quites del Lester, como explotes otro coche, te va a venir otra vez. Así que tener cuidado con eso. Y bueno, si tenéis un vehículo propio de estos que tengan misiles, yo creo que lo haríais muchísimo más rápido. Así que una vez que hayáis destruido todos los objetivos, pues lleváis el este a donde os dice Simeon. Y aquí vemos cuánto dinero nos dan. Como podéis ver, 46.200 dólares por hacer una misión y 8.000 de ERP. Un consejo extra. En estas misiones ponerlo en difícil es importante. Ya que te pagará más al estar al doble dinero y doble ERP. Ya que estas misiones que te muestro están al doble dinero y doble ERP hasta el día 22 de junio de 2022. Por lo tanto, si tú ves este vídeo más allá de ese día, estas misiones no te pagarán el doble. Y por lo tanto, te pagarán la mitad de lo que se muestra en el vídeo. La siguiente misión se llama Simeonomía. Esta misión lo único que consiste es ir al aeropuerto internacional de Los Santos, robar unos vehículos y llevarlos a un sitio de destino. No tiene más. La única dificultad que tiene esta misión es que te persigue la policía una y otra vez. Y puedes elegir llamar a Lester o perderla con tus propios medios. Cuando vayáis a por el segundo coche, la policía os seguirá esperando. Aunque os hayáis librado por primera vez. Si vais solos, el primer coche tendrá policía. Os libráis de ella. Cuando volváis otra vez a por otro coche, pues seguirá estando la policía ahí. Tener en cuenta eso. Así que una vez que ya hayamos conseguido los dos coches, pues terminamos la misión. Y esto es lo que nos da. Sin morir, en dificultad difícil, 32.000 dólares. Ahí lo vemos. Y el bonus extra es lo siguiente. Y es que Rockstar te está regalando 100.000 dólares por iniciar sesión cada semana de junio. Es decir, desde el 26 de mayo de 2022 hasta el 29 de junio de 2022, Rockstar tiene una promoción de que si inicias sesión cada semana, te darán 100.000 dólares. Así que estamos en la tercera semana de junio. Tendrías que estar ya ingresando. Te tenían que haber ingresado ya 300.000 dólares. Además, si tienes la suscripción de Prime Gaming o de Twitch Prime, vinculada con la cuenta de Social Club de GTA, te darán también 100.000 dólares. Y si has comprado la suscripción de GTA Plus, también te darán 100.000 dólares, haciendo un total de 300.000 dólares por semana. Y estas son todas las misiones que mejor pagan esta semana. Recuerda que están al doble dinero de doble ERP hasta el 22 de junio de 2022. Y que el Kuruma también está gratis hasta el 22 de junio de 2022. Espero que este vídeo te haya ayudado. Compártelo. Ayúdame a seguir creciendo. Déjate un comentario. Y para vosotros, jugadores, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.